Aquí andamos rodando la bicicletota, mira más que hermoso está, no la verdad, las tierras de Mérida, pues es hablar de palabras mayores la verdad, mira más que preciosidad, aquí venimos, aquí venimos rodando la bicicletota, mucha moto, mucha bicicleta, Unukma, Unukma se llama aquí, Unukma, Ruta Flamingo, venimos a ver si encontramos algo de para botanear, pero miren que bosque tan precioso, y aquí ven, acá venimos, acá venimos en la rodadita en este viernes, bueno pues quiero decirles que probablemente me retire de García Strucchi, probablemente por lo que ha pasado, este, probablemente nos retiremos de García Strucchi, así es que pues mientras miren, vamos a seguir disfrutando de este, de este bonito panorama, de este bosque precioso, ven este bonito viernes, Unukma, Unukma se llama para acá, y vamos a ver que encontramos de botanear, primera vez que yo recorro esto, pues no lo puedo recorrer ni con el tractor, ni con el trailer, solo con la bicicleta, eh, la acabo de bajar del camión, pero les saludo con gusto desde aquí, desde pues la orilla de Mérida, Unukma, voy hacia el, el poblado de Unukma, miren que bonito, está precioso la verdad, no, 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 un aire muy rico, se respira algo muy padre, es que salimos a, a mover las, salimos a mover las piernas, a la barra de vuelo a la, a la bicicletita, miren que, así es que, ástrensela bonito en este viernes 23, 23 de octubre ya del, del 2020, ya les haré yo saber, pues a buscar, pues a buscar otro jale, porque, pues, eh, a veces, toma uno decisiones equivocadas, pero bueno, y si no, pues vamos a pensar, que se va a hacer, porque, a veces, debe de entender uno que, en las empresas, hay preferencias, en todas las empresas, hay preferencias, le dan preferencia a los operadores viejos, a los operadores de nuevo ingreso, pues, como somos nuevos, pues, como que no hay esa atención para uno, pero bueno, eh, ya les haré yo saber todo, seguimos rodando, miren, nada más que chulada, les saludo con el gusto de siempre, pásensela bonito, y bueno, le continuamos, miren, nada más que hermosura, precioso, es un boulevard hermoso, hermosísimo, este panorama, quiero que vean esto, se ve, de lujo, estamos al pendiente de pán, se lo bonito ahí, chao.